En un giro inusual y audaz, un aficionado del Real Madrid se ha hecho viral después de compartir un video en TikTok mostrando cómo logró infiltrarse en el estadio Santiago Bernabéu para un partido de la Champions League sin tener boleto. El seguidor Merengue aprovechó un tour guiado del estadio el día antes del partido para esconderse en uno de los baños donde permaneció oculto hasta el inicio del encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City. Sorprendentemente, a pesar de las estrictas medidas de seguridad y la presencia de cámaras en el estadio, el aficionado logró permanecer indetectado y asistir al partido. El emocionante encuentro que finalizó con un empate 3-3 fue visto por el seguidor desde las gradas después de salir del baño con la llegada de los demás espectadores. Este incidente ha generado tanta admiración por la creatividad del aficionado como preocupación por las brechas de seguridad en eventos de tan alta envergadura. ¡Suscríbete al canal!